Las palabras se han cumplido Pues ha venido al mundo ya El Mesías prometido ya ha nacido ir a adorar El Mesías prometido ya ha nacido ir a adorar Que felices van los magos ya se acercan al portal Y nosotros también vamos porque vamos a adorar Y nosotros también vamos porque vamos a adorar Por los valles y las lomas acercas ya se ven Las ovejas y palomas los pastores de Belén Las ovejas y palomas los pastores de Belén Que felices van los magos ya se acercan al portal Y nosotros también vamos porque vamos a adorar Y nosotros también vamos porque vamos a adorar Ay mira los pastorcitos que contentos ellos van Alegres todos cantando que viva la Navidad Alegres todos cantando que viva la Navidad Que felices van los magos ya se acercan al portal Y nosotros también vamos porque vamos a adorar Y nosotros también vamos porque vamos a adorar